Un buen día, ahora vamos a ver cómo usar el iterador para tablas de Model Builder en Arquiz. Tengo mi área de estudio, acá en base a unas tablas de temperatura, tengo diferentes puntos de los cuales deseo interpolar y luego extraer simplemente mi área de estudio y colocarla en una carpeta, en este caso resultados, con el nombre de cada mes de su respectiva tabla, por ejemplo. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación Model Builder. Nos vamos en el menú Insert, vamos a Iteradores y vamos a seleccionar Tablas. Ahora abrimos el iterador. En Workspace simplemente adicionamos la carpeta que contiene las tablas, en este caso iterador-tablas. En Wildcard vamos a dejar en blanco, que es un comando opcional, por ejemplo, si nosotros queremos que me agregue solo los archivos que inician con M, pondría M, digamos, mes, asterisco y me busca todos los que tienen la palabra mes al inicio. En este caso lo vamos a dejar por defecto, aceptamos. Ahora me voy en ArcToolbox, me voy en Data Management Tools, en Layers en Table Views, voy a seleccionar la herramienta Make XY Event Layer. En esta seleccionaría la tabla, aceptar. Acá es el campo X, seleccionaría X, Y, con Y, y aceptar. Un sistema de referencia también le voy a poner el WGS84, zona 17 sur. Aceptamos. De esta forma, con esta herramienta lo que hago es traer la tabla, las tablas con sus respectivas coordenadas X y Y, simplemente visualizarlas. Ahora yo voy a hacer una interpolación. Entonces yo digo con Krigin en Spatial Analysis Tools, Interpolation. Voy a usar la herramienta Krigin. Y selecciono acá el campo interpolar. En este caso sería T de temperatura. Ahora finalmente voy a usar la herramienta para extraer toda la interpolación, simplemente en base a mi área de estudio que es polígono. Entonces de ArcToolbox me ubicaría en Extraction, Extract by Mask. Sería el rastro que me piden primero, sería el Krigin. Y acá me pide la capa con la cual voy a hacer el recorte. En este caso sería mi área de estudio, sería polígono. En Output Raster debo seleccionar el fichero de salida. En este caso voy a usar un código, sería name, entre el símbolo porcentaje. De esta forma le estoy diciendo con este comando, con este código, que mi archivo de salida tome el nombre de cada uno de estos ficheros. Así yo puedo identificar con facilidad a cual corresponde. Entonces le ponemos guardar. Save. Aceptar. Reorganizo. Este modelo me va a buscar todas las tablas de la carpeta iterador tablas. Luego me va a interpolar en base al campo T de temperatura. Me va a hacer una extracción en base a mi área de estudio. Y me los va a colocar en la carpeta resultados con el nombre respectivo de cada mes. Ejecutamos. Una vez que ha finalizado, reviso la carpeta resultados y se da el archivo raster de interpolación para cada mes. Los mismos que los puedo cargar. Y así tengo mi archivo raster de temperatura para cada mes. Si les ha gustado, no olviden seguirme en todos los medios sociales. Gracias. Gracias.